qué tal amigos es un gusto recibirlos acá mi canal de youtube nueva entrada de pesca bueno les tengo que confesar algo me envicie con la pesca de la burriqueta si otra vez a la burriqueta es una especie que te atrae mucho por el pique por la forma de pelear que en relación a su tamaño es una locura lo que pelean bueno hay muy poca agua realmente pero estamos en el periodo de mínima máxima la máxima es a las siete y media en estos momentos son tres menos cuarto así que me gusta me gusta en esta instancia intentar a ver si sale alguna burra me han sacado últimamente pescado también en la primavera es excelente para esta pesca pero bueno ahora le voy a mostrar como siempre el equipo etcétera 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 así que gente acompáñenme a una nueva salida de pesca intento excursión como le quieran llamar acá en playa sandrider ciudad de mar del plata e i y y y y y Y va a seguir creciendo Ya hace días que está así de fuerte Miren la ola Tiene con buen plomo Y lo bajo que está Para levantar Complicado Pero bueno, vamos a intentar igual Disculpen el audio Pero bueno Miren como está todo roto Bueno amigos, traje El Daiwa C930 La gama Majin Vengamos para levantar Sobre todo Porque está muy Muy retirado el mar A veces se complica Se queda ahí la captura Y bueno, vamos a entrar A ver que pasa Si sale alguna burri Para la gama Majin 4 metros 4,20 El reel cargado con nylon Del 0,48 Sin chicote ¿Todo con langostino Carnaste? Si Haciendo sanguichito Bien Ahora me venía con la costilla Para ir a A las boas Que viene la costilla Bien Bien Por Puro hay que rebuscárselas como uno vuelo, ahora les voy a mostrar el aparejo el aparejo 2 metros 10 tiene más o menos una madre del 0,50 tienen los micro esmerillones y los anzuelos son 12 hay un plomo abajo de 160 medio pesadito porque hay una ola ahí complicada con el trago ahora voy a roselar en cáncer y a lanzar bueno, langostinos de buena pesca carnada, que los descongele que hago, saco la cáscara primero, simplemente sacamos la cáscara, ven, que fácil me gusta más sin cáscara, como que larga más perfume bueno, cada uno con su metodología y me ha dado resultado una vez que sacamos la cáscara, corto trocitos de 2 centímetros más o menos porque la burriqueta no es un pez muy grande y lo que hago, simplemente encarnar no le pongo ni rulero ni nada al aparejo si se aprecia pincho ahí y empujo empujo toda la pata del anzuelo y ahora lo ato un poquito ¿saben por qué? porque a veces están los pícaros cangrejos el cangrejito no es necesario darle muchas vueltas, un par de vueltitas nomás ven ahí un par de vueltitas ahí está y listo para que se mantenga un poquito más el langostino ahí miren que carnadito espectacular bueno, voy a encarnar los demás y a proceder al lance allá viene el vecino Marcelo y vamos a hacer el aguante hasta, qué sé yo por ahí, hasta la hora del cafecito el lance lo voy a hacer unos 40 o 50 metros no muy lejos es donde rompe la bola más o menos a ver qué pasa emojo y del un don un no el no no nada no y 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 que linda tiene la boca que tiene y acá tiene una perita chiquita una boca bien abajo tiene fuerza que tiene la verdad ese es el tamaño promedio que están las grandes como se engancha este anzuelo el anzuelo es mortal miren que lindo la burri miren que lindo todo carne sale un filecito muy muy rico y bueno como hacemos para que para que se vea grande como hacemos miren miren es gigante miren lo que es que micro miren lo que es miren lo que es miren lo que es miren lo que es esa burriqueta micro burriqueta micro micro mini mini x que va sek que se escapa guardamela por la pecera se va a volar uuuu se va a volar que micro por favor agarra el agua ahi va que se sintió en el pique ¿Tiró fuerte? Con nylon, a morir ¡Oh! ¿Qué es? ¡Murrito! ¡Mirá! ¡Mirá la perfecta! ¡Mirá! Mirá la buena pasión de un minuto ¡Mirá vos! ¡Mira eh! ¡Los 1, 2, 0! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Mirá! No pensaba que era un minuto pero... ...en la escadilla ...en la escadilla ...en la escadilla Es complicado ¿eh? Es muy complicado Ahí ya está No pensaba que era una búlida ...la escadilla ...en la escadilla ...en la escadilla ...en la escadilla Esta puede ser corvina Esta puede ser corvina Una gran caja Que lo debo es que si no hay una caja La escala es corvina Donde es la caja Estar está la escala Normal Scala La escala es caja Pero me loblea al suelo No lo sé No lo veas Me quedo vos No lo veas para allá Pero no, no, no Miren como quedó ¿Ves? Me lo vea al suelo Bueno amigos, pedazo de corvina Imposible levantarla, mirá como quedó el anzuelo Yo así levantaba esa corvina Es una corvina muy, muy linda No vengo preparado para esas corvinas Hay que enterarse el anzuelo Viene la bruma, viento del este Pero cuando a veces está así movido es bueno para la variada De hecho ahí nomás me picó la pescadilla y la corvina esa enorme que perdí A qué sé yo, 40 metros me he tirado más o menos Porque estoy tirando un aparejo de 3 anzuelos Pero la ola revienta bastante fuerte Bueno gente, vamos finalizando esta jornada de pesca Tengo ahí el aparejo, que es muy chiquitito, de micro burriqueta La que sacó Marcelo Y cuando yo voy a levantar viene como tormenta Y bueno, se puede decir que la pesca estuvo entretenida La plástica no se puede levantar, es una corvina rubia Pero con este aparejo de los dos, de que rey, no la pude levantar Pero bueno, es una pescadilla, una burriqueta, una arroncadora Para entretenerse, pero ahora está feo, miren, a ver si se observan Como está, como se viene, es como se viene la tormenta ahí ¿Ven cómo está? Está horrible Feito, feito Así que, bueno gente Voy despidiendo Espero que les haya sido entretenido Bueno, la jornada, eh Pesito en la captura Y nos vemos en el próximo vidrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!